¿Esto es un permiso para que ellos puedan laborar o en qué consistía este papel? Bueno, dentro de las acciones que el presidente nos encomendó, fue estar apoyando, asesorando sobre el tema de COVID y al segmento de DJs y de otros segmentos restauranteros, la dirección emprendió un taller que se llama Líneas COVID, porque lo importante es el tema preventivo y se les dio este taller a todos, con el propósito de que cuando el semáforo marcara que pudieran iniciar actividades, estuvieran preparados para que conocieran y aplicaran los protocolos. Lo que ellos tienen ahorita, se les dio una capacitación, actualmente la dirección sigue capacitando en el tema de Líneas COVID, porque creemos que falta todavía mucha información para que la gente sepa y hoy más que nunca cumplan con las medidas. Eso es lo que ellos y el municipio y la dirección les otorgó gratuitamente este taller. ¿Pero no es un permiso para que puedan trabajar abiertamente? No, no, no es un permiso. Recordemos que tenemos que seguir el tema del semáforo, ¿no? El semáforo nos marca a nivel nacional y estatal y municipal las actividades. En ese mismo taller se les hizo hincapié que si el semáforo cambiaba, si no entendíamos, tendríamos que resguardarnos, tendríamos que bajar, disminuir los aforos y la suspensión de algunas actividades, en este caso, como las que ellos elaboran. Esta falta de conocimiento de ellos, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo, entendamos que estuvimos un semáforo rojo, luego pasamos a naranja, amarillo, y ahorita, como bien estamos en una situación algo complicada y pues tenemos que regresar. Yo creo, la desesperación entendemos y el municipio ha estado, el presidente ha estado muy con los empresarios y seguimos estando. Yo creo que hay que concientizar más a los empresarios, a los emprendedores, a la gente en general, que debemos ahorita resguardar y acatar el tema de medidas sanitarias y los protocolos, atender los protocolos, la verdad. Siendo realistas, de ante un escenario donde no cabe la conciencia en muchos ciudadanos con el COVID-19, ¿es necesario ya sanciones realmente más severas que se reflejen incluso en el propio bolsillo del ciudadano? Porque estamos a un punto del semáforo rojo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, por parte de la brigada COVID del municipio, debiera de sancionarse un poquito a estos emprendedores, empresarios en general, pues para poder pasar esta etapa complicada que tenemos ahorita. Exhortar al ciudadano y en general todos a cumplir, la verdad, solamente así vamos a salir, ¿no? Este cumpliendo y acatándolas.